Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo borrar el fondo en Canva Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a canva.com y luego iniciar sesión en nuestra cuenta Después presionamos en crear un diseño y seleccionamos un diseño Vamos a seleccionar el de documento, solo para este video, pero es un ejemplo Puedes utilizar obviamente otro tamaño de lienza Vamos a esperar a que se cargue Y luego, digamos que nuestro fondo es de color rojo, como lo ves en este caso O más bien, vamos a seleccionar una plantilla Y pueden ver que el fondo es una imagen Si tú quisieras eliminar o borrar este fondo, simplemente tienes que presionar en el fondo Y luego el botón de borrar Vamos a regresarnos y hacerlo de nuevo Presionas en el fondo y presionas aquí en donde dice eliminar Y listo, como lo ven, hemos borrado el fondo en Canva Si quieres volver a cambiar el fondo, presionas en él Seleccionas esta opción que dice color de fondo Y seleccionas un color Digamos que yo quisiera este azul o este café Simplemente lo eliges y ya Recuerda que puedes agregar imágenes o fotos o fotografías también a tu fondo Vamos a hacer esto Simplemente Acá en la sección de fotos Vamos a poner esto aquí Ajustar el tamaño del lienzo Y listo Como lo ven, hemos hecho que esta fotografía sea nuestro fondo en nuestro documento de Canva Y si lo queremos borrar, presionamos en él Luego en el bote de basura Y listo Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias!